Hola, APG Graduaciones te invita a ver en vivo y en directo nuestra tan esperada ceremonia de graduación. Sí, y estamos muy contentos porque desde el lugar donde te encuentras, ya sea tu celular, laptop o cualquier dispositivo móvil, podrás vernos a nivel mundial. Solo tienes que seguirnos en Facebook y darle click a la transmisión en vivo. Somos la promoción 2018-1 de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánica y queremos que tú también formes parte de nuestro éxito. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!